¡Aquí está bien! ¡Aquí está bien, saludos! ¡Y ahora para el cartadita, la famosa Angie y la ofreza del bebé! Era maravilloso como un dragón de fuego, cada mañana solo hubo unos besos No hay nadie, pues fue el rey del crucero, pero no aguanto tu garganta de acero En el fuego, maldito seas crucero, que te llevaste a mi amigo, traga fuegos Y a tu levanta, a tu canto sincero, por Dios, tu prestigio vaya en el cielo ¡Y se llama la curia de San Juan! ¡En México, en el barco y en el barco! ¡En México, en el barco y en el barco y en el barco y en el barco! ¡No, tu gozo hijo, tampoco le aplardieron! ¡Y se llama la película Bizarro Río, leaf, traga fuegos Maldito fuego, maldito seas crucero Y a tu levanta, a tu canto y algo sincero Y por los ríos, recibelo allá en el cielo Lleva el estreno, el grupo la cubia El grupo la cubia El grupo la cubia El incorregible extraño Hoy presente